hola hola cómo está mi gente bella mi gente hermosa el día de hoy espero que se me encuentren muy bien les traigo un pequeño vídeo espero que les guste este se va a tratar de las bolsitas de ipsy las quiero abrir con ustedes por eso no las he abierto así que pues acompáñenme a abrirla vamos a abrir esta primero esta está más pesada y esta pues esta la vamos a abrir así que pues comencemos así que vamos a empezar por esta esta pesa menos así que vamos por esta de que nos mandaron la bolsita no creo que venga otra cosa más por aquí o algo más qué bonita está miren de viaje lo voy a acercar para que puedan ver bien miren qué bonita está está bonita miren un primer hidratante dice por aquí dice guardar melo hidratante miren ahí lo voy a acercar para que lo puedan ver bien si lo puedes ver o si por ahí bueno me mandaron este es un hidratante primer hidratantes vamos vamos por el siguiente crema pues este es para el cabello si lo pueden alcanzar a ver ahí creo que sí miren este es para el cabello crema para el cabello crema para el cabello ahí van dos con la bolsita son tres y oh miren este que vamos a ver qué es oh es un delineador ay me encantan los delineadores oh miren está muy muy bonito miren si se alcanza a ver vamos a ver así ahí sí ahí sí se alcanza a ver wow este me gustó este sí me gustó y es de esta marca es de esta marca dice tatu vamos a ver qué más nos mandaron por acá oh oh me mandaron este vamos a ver creo que si se ve por ahí que luego cuesta que agarre bueno esta creo que yo ya tengo algo de esto dice que tiene esencial dice que es para el día con protector solar y es pequeñito pequeñito ay miren está así de chiquitito bueno ahí ya van cuatro con la bolsita miren con la bolsita son cinco y aquí en la bolsita viene la que no puede faltar miren una brochita deluxe dice mmm está bonita miren ay qué bonito el color miren vamos a ver vamos a ver si se ve no verdad cuesta pero miren qué bonito está está muy bonita así que así que eso es lo que me salió en la primera bolsa así que vamos por la siguiente bolsita ok la siguiente bolsa es esta la siguiente bolsa es esta así que vamos a abrirla así que la vamos a abrir este así que vamos a ver qué nos mandaron miren miren la bolsa qué bonita está ahí voy a poner la otra por acá miren miren mmm verdecito miren qué bonita así se ve y esta es la que está un poquito más vamos a ver vamos a ver miren 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 vamos a ver vamos a abrir a ver qué viene por aquí dice que viene un highlight y un blush Creo que Y ya tengo de estos dos Creo Oh Miren Vean que bonito Está este Wow este si me gustó ¿Por qué? Porque miren Porque trae un espejo Oh miren Porque trae los dos En el mismo Y trae El espejito Wow este está muy bonito Porque andamos pues Si lo queremos andar en la bolsa verdad en la cartera Andamos los dos a la vez Y ya con el espejo Dice pacífica cherry gold Ay este si me encantó La primera vez que me mandan algo Que me guste más Más Miren Bueno Vean Me gustan estos colores así Porque no son como muy Muy rosados Muy fuertes Son El blush es un poquito así bajito ¿Verdad? Entonces este si Me encantó Así que vamos por Lo siguiente Esta es de la otra bolsita De esta Así que vamos por lo siguiente A ver que nos mandaron Y yo creo que ya se me va a caer el año Otra Miren Otra brochita Que tampoco puede faltar Me gusta Miren Miren esta Que bonita esta Me gusta porque son como así Que siente tan suavecita También me gustó Las brochas y esas hilas Oh dice body loción Miren esta Es como una crema Es como una crema Con olor Ay que rica Que rica Esta huele Pero riquísimo Vamos a ver Miren Por acá Vamos a ver Esta si No se No se si se alcanza A ver Pero tiene un olor Que la verdad Si Me gustó Estas también me gustan Para darlas en la cartera Ya luego que nosotros A veces salimos Y no nos da tiempo Ni de echarlos Ni la crema en las manos Y pues imagínense Y pues ahí vamos Verdad En el carro Echándonos la crema Miren Me mandaron Algo más Ahorita lo vamos a abrir A ver Que es Estas bolsitas A mi si me gustan Me gustan Porque trae Así como las brochas Trae delineadores Mandan highlight Mandan el Cositas que Pues usamos Verdad Aunque Quiero ver Que es esto Aunque Pues si Mandan seguido Y pues tenemos ahí La colección Un día Les voy a hacer Un video De todas las cositas Que tengo ahí De las cajitas Que me han Mandado De un montón De paquetitos Así pequeñitos Miren Estoy abriendo Esta Pero está Un poquito Fuerte Así que Pero ahí vamos Ya Quiero ver Que es lo que Es Y no sé Si ya se me va Va a terminar Pues el año Verdad Ahí va Este si lo vamos A abrir Porque Oh Porque si Lo voy a usar Oh Creo que este Es un lápiz De ojo Miren Este es un lápiz De ojo Que le voy a hacer Miren Dice Pero no Ni dice Solo Como la Miren Y creo Si es un lápiz De ojo Y vamos A ver Que más Trae Bueno Esto es Lo que viene Ahí Y como Pueden ver Ya no vienen Los precios Antes Mandaban Los Que eran Los precios Y ahora Pues ya no Ahora solo viene Lo Pues que es Verdad Pero no vienen Los precios Ni que Vale Cada Pues cada Y esta Vamos a ver Esta es la bolsa Oh Viene algo más Por eso es que pesaba Una mascarilla Hidratante Miren También Las mascarillas Me gustan Me gustan Mucho También Las mascarillas Así que Es una mascarilla Dice Cocoa Coconut Hidratante Mascarilla Hidratante Una mascarilla Hidratante De Cocoa Aquí está Y si se ve No se ve Ok Bueno Y eso Ha sido Todo Por el día De hoy Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos A la próxima Gracias por todo Gracias por todo Su apoyo Gracias por todo Su cariño Mi gente Y pues nos estamos viendo Ok Nos vemos luego Chao Hidratante 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 Hidratante